La flexibilidad de los trabajos con los que están ocupándose los jóvenes españoles en función del observatorio muestran que son unos trabajos de unos niveles de cualificación bajos, más bien, que son unos trabajos en donde requiere poner en juego menos competencias y menos habilidades y menos destrezas de las que los jóvenes habitualmente han adquirido por su formación. Además de eso, son unos trabajos que en sus características externas tampoco son muy positivos, como por ejemplo los niveles de compensación y de salarios o incluso la duración, que en muchas ocasiones es excesivamente corta. Todo eso hace que, aunque la flexibilidad puede en muchas ocasiones tener unas características positivas y ser una oportunidad de desarrollo y una oportunidad para diseñar e ir desarrollando mejor la carrera, lo que vemos en los primeros trabajos a los que acceden los jóvenes es que eso se da en muy pocas ocasiones y que lo que más predomina son unos trabajos que podríamos caracterizar en bastantes ocasiones de precarios. El capital humano es un capital muy importante que tienen las sociedades y que, por una parte, hay que crearlo, hay que generarlo, hay que desarrollarlo y en eso hay amplia inversión, por una parte de la administración, de los gobiernos, pero también de las personas, y después ese capital hay que hacerlo productivo. Y hacerlo productivo es que se ponga en juego en aquellas situaciones, en aquellas oportunidades y en aquellas condiciones en donde ese capital pueda añadir valor. La movilidad geográfica es un elemento fundamental para optimizar el uso y el rendimiento de ese capital humano y aquellas personas que tienen disponibilidad para moverse tienen más probabilidades de encontrar un buen trabajo en términos de cualificación, en términos de adecuación a su preparación, en términos de sus posibilidades de promoción, en términos de su compensación. Y, por lo tanto, el rechazar o el cerrar como una opción esa flexibilidad geográfica y de movilidad es cerrar oportunidades importantes. Ahora bien, todo esto no es automático ni es mecánico, todo esto va acompañado de también cómo se manejan otros aspectos de la flexibilidad. Por ejemplo, si una persona, por las razones que sean, que pueden ser muy respetables, incluso por razones de sus valores vitales y sus opciones familiares y sociales, opta por no tener una movilidad geográfica y por estar trabajando en su región o en su lugar, todavía puede, si allí no hay unos trabajos adecuados para su nivel de cualificación, todavía puede optar por tomar iniciativa y desarrollar opciones de trabajo, desarrollar iniciativas emprendedoras, en las cuales esa persona vaya generando un empleo adecuado a sus competencias y a su calidad y generando riqueza. Por lo tanto, el emprendedurismo, la iniciativa emprendedora, puede ser otro elemento relevante a la hora de optimizar el uso de las competencias y habilidades, incluso en condiciones en donde uno no prioriza o no considera las oportunidades de movilidad. Un desajuste importante en un buen número de facetas importantes para la persona en lo que se refiere a las características del trabajo es una situación poco aconsejable. Sin embargo, también cabe ver la situación de otra forma. En ocasiones, la persona tiene unas preferencias que no son las que ofrece el trabajo, pero posteriormente, cuando la impersona se incorpora al trabajo, puede ir redefiniendo el trabajo, puede ir replanteando lo que hace, puede ir mostrando que pueden plantearse las cosas de otra manera. En la medida en que la persona ve eso como reto, ve el ajustar el trabajo más a sus preferencias y tiene margen de maniobra porque deja a la empresa un cierto grado de innovación, entonces la persona puede iniciar una espiral de éxito y una espiral de bienestar. Al ver que va mejorando, al ver que va optimizando mejor sus habilidades en el trabajo, incluso puede encontrarse sorpresas positivas de descubrir que lo que prefería en primera instancia, a lo mejor ahora descubre que otros aspectos que no eran sus preferidos, ahora, sin embargo, le están produciendo mucha satisfacción. Por lo tanto, en parte no es una cuestión de... El ajuste y el desajuste mecánicamente no tiene por qué producir resultados negativos dentro de ciertos márgenes. Es cómo afronta y qué hace la persona ante esas situaciones de desajuste y también en qué medida va teniendo éxito en esas maneras de afrontar, lo que genera una sensación de autoeficacia, genera una sensación de capacidad de control y eso es lo que hace que el trabajo cada vez se vaya aproximando más a las propias preferencias de la persona. La verdad es que, digamos, desde las aproximaciones clásicas de las teorías del capital humano, la flexibilidad laboral se ha visto como esos trabajos, digamos, del mercado secundario que ocupan las personas que por su situación o por su desarrollo de capital humano o por cualquier otra condición no pueden acceder a trabajos más estables, más seguros y más consolidados. Sin embargo, hay muchas investigaciones actualmente que muestran que la flexibilidad también puede ser una gran oportunidad de desarrollo. Es más, hay empleados que ante una opción, por ejemplo, de seguridad y un trabajo flexible, prefieren el trabajo flexible. Y prefieren el trabajo flexible, y esto es lo que se llama los boundaryless career people, la gente con carreras que no tienen límites, por ejemplo, una persona que trabaja en una consultora asesorando a empresas a unos niveles senior, puede resultarle más interesante tener la flexibilidad y la oportunidad de conocer y de asesorar a distintas empresas de distintos sectores, digamos, como freelance, en lugar de quedarse contratado en una determinada empresa. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio que se ha publicado en la revista Economy and Industrial Democracy, en el cual mostramos que el nivel de satisfacción de este subgrupo de boundaryless career people es mayor que el de los que tienen trabajos estables y seguros. Por lo tanto, el problema no es la flexibilidad, el problema es la calidad de la flexibilidad y el problema es que esa flexibilidad dé oportunidades de desarrollo personal. En nuestro país hay una alta tasa de flexibilidad laboral y mucha de esa flexibilidad no es de la que acabamos de hablar como boundaryless career, es más bien una flexibilidad basada en elementos muy extrínsecos al trabajo, es una flexibilidad en términos de horario, es una flexibilidad en términos de contratos de tiempo definido, es una flexibilidad más laboral y de empleo que una flexibilidad funcional, una flexibilidad en términos de cualificaciones, una flexibilidad en términos de oportunidades y entonces en esas condiciones es muy importante que esa flexibilidad se mantenga en unos niveles razonables. Por otra parte, las empresas necesitan determinados niveles de flexibilidad para actualizar las competencias de su capital humano y de sus recursos humanos de manera que sean más productivos y más adecuados a las demandas que tienen. Entonces, hay varias recomendaciones que se han hecho en los documentos recientes de la Comisión Europea en los cuales se plantea que la unidad organizativa del trabajo no siempre ni tendría que ser necesariamente la empresa, podría encontrarse estrategias de flexibilidad en la empresa pero al mismo tiempo dar garantías de seguridad en el sector porque las personas van circulando en distintas empresas. Aparte de eso, también uno de los elementos importantes para dar flexibilidad, una flexibilidad dinámica es la cualificación, es mantener e incrementar la empleabilidad. Una de las estrategias para hacer posible la flexibilidad y la seguridad es la formación a lo largo de toda la vida y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, junto con medidas estructurales y medidas, digamos, económicas, políticas que permitan dar unas garantías de flexibilidad laboral al tiempo que garanticen también, digamos, el bienestar y los ingresos y los recursos de los trabajadores cuando pasan por situaciones de desempleo. Con sus cinco oleadas y con su cobertura de casi tres lustros, es una fuente importantísima de datos para conocer la situación de los jóvenes y el empleo de los jóvenes, sobre todo en el proceso de su inserción laboral y de su socialización en el trabajo en la primera etapa. El observatorio creo que tiene una característica única que es importante y es que combina datos económicos, datos demográficos y datos psicosociales, junto a información sobre el número de empleos, la calidad de esos empleos, la evolución y las características de esos empleos y dónde están esos empleos, que son datos, digamos, más de características de economía del mercado laboral y de estructura del mercado laboral, ofrece también datos sobre actitudes, valores, comportamientos y experiencias de satisfacción y experiencias de bienestar de los propios trabajadores. Con lo cual, digamos, el análisis de todos esos datos, la posibilidad de considerar y estudiar su evolución y su dinamismo y la posibilidad de hacer eso a lo largo del tiempo, de manera diacrónica, teniendo en cuenta, además, los cambios económicos en los distintos momentos de los ciclos económicos en los que hemos pasado a lo largo de esos 15 años, es una fuente importantísima para realizar estudios que permitan abordar cuestiones que en otras bases de datos simplemente no se pueden responder. Lógicamente, hay toda una serie de cuestiones planteadas que sería muy interesante clarificar. Por una parte, las relaciones entre los aspectos económicos y los aspectos psicológicos son un elemento que se le podría sacar más partido en función de los datos que tenemos y que se podría tratar de clarificar en mayor medida. Por otra parte, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los comportamientos de los jóvenes. No solo qué se les ofrece, qué saben y qué características tienen, sino qué hacen esos jóvenes cuando están en ese trabajo. Porque ante un mismo trabajo y en una misma situación, dos jóvenes diferentes, en función de toda una serie de características, pueden evolucionar de manera muy diferente. Pero además, hay otro elemento que es fundamental. El observatorio, uno de los aspectos que trata es de conocer, evaluar el capital humano de los jóvenes y cómo ese capital humano está siendo utilizado, está siendo productivo y se está beneficiando de las distintas oportunidades que hay, o por el contrario, cómo ese capital humano está siendo derrochado, desperdiciado o siendo no productivo. Sin embargo, a la hora de conceptualizar el capital humano, es muy importante conocer la cualificación de los jóvenes, los años de educación, los niveles educativos, pero hay otros elementos, quizás de un nivel y de unas características más micro y más psicológicas que también son muy importantes. De hecho, vemos cuando se nos pide a los psicólogos que hagamos selección de personal, se nos pide que identifiquemos no sólo si tiene la titulación adecuada, no sólo si tiene los estudios adecuados, sino que se nos pide también que identifiquemos ciertas características de personalidad, si esa persona tiene iniciativa, si es proactiva, si tiene un estilo de afrontamiento ante los problemas y el estrés positivo, o si, por el contrario, la manera de afrontarlos es mediante escape y mediante evitación, se nos pide que veamos si tiene competencias de trabajo en equipo, si tiene competencias para el pensamiento crítico, para la solución de problemas, si está motivado por el trabajo, si tendrá una actitud ante el trabajo que le permitirá un compromiso y una involucración en ese trabajo. Todo esto son cuestiones que también forman parte del capital humano y cada vez son más importantes. Tradicionalmente se ha pensado que todas esas cuestiones están mejor en aquellos que han estudiado estudios de mayor nivel que en aquellos que no los han estudiado, pero las investigaciones muestran que esa correlación dista mucho, aunque sea significativa, de ser alta. Por lo tanto, hay toda una serie de variabilidad que no se contempla y que no se analiza. Es muy importante, por tanto, empezar a incorporar de manera sistemática y de manera rigurosa medidas complementarias de carácter psicosocial y de competencias a las medidas más básicas o más demográficas o más de carácter educativo que se están utilizando para definir el capital humano. Yo creo que eso es un reto que tenemos en el observatorio y que tenemos que seguir avanzando para integrar en mayor medida y abordar el problema desde una perspectiva multidisciplinar. ¡Gracias!